...y la atención, llega Martínez, hacia atrás para Benítez, y el Benítez... ¡Loco BOL! ¡GOL! Sigue dominando el partido. Los de las inferiores, Acuña para Becker, Becker que toca pelotas... ¡GOL! ¡Delgado! Acuña que está habilitado, acompaña por atrás, se mire Becker, quiere rematar el partido, ha sido Becker para Acuña, Acuña, cachete, va cachete, toca para Becker, va Acuña... ¡GOL! ¡GOL! Le queda la pelota para Acuña, a ver, está Acuña atrapando la pelota para Barrientó... ¡GOL! ¡GOL! ¿Cómo debe estar frente a la pantalla el televisor? ¡Delgado! ¡Delgado! Le ganó muy bien, por adentro acompaña Valencia, se viene Acuña, camina al gol, se viene Valencia, camina con Acuña, ¡GOL! ¡GOL! El tiro al ir de central desde el corre al centro, el área, entró Berra para definir, media vuelta, remata Daniel, ¡GOL! ¡GOL! Y por adentro, solo Medina, el centro para Antonio, Medina para el tercero, enganchó Medina, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, ¡GOL! 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 ¡Acevedo! Venga para Barrientó, mete el centro atrás, entró Valencia, media vuelta, Valencia, ¡GOL! Dentro de Acevedo viene para el área, abre, que la baja por el medio, Valencia, ¡GOL! 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 Propone el pie a pie, engancho Becker, sigue Becker, gámbete a Becker, el toque para Valencia, ¡GOL! ¡GOL! Contra de central que maneja Domínguez, ataca 3, defiende 4, la maneja Domínguez, pelota para Valencia, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, ¡GOL! 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 Buena de Barrientó, quita en la defensa, después terminó en un buen centro de Becker, ¡GOL! 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 Le va a quedar afuera a Neri, vale, vale, está, gola, ¡GOL! 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 Arriba el cabezazo, ¡GOL! ¡Qué un lindo pase de Servi para la aparición de Montoya, el dominio de Montoya, el rebate, ¡GOL! 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 Incluso el ascenso con el equipo de Almeida, ahí va García, protegiendo la posición, ¡el error! ¡Viene el gol, viene el gol, viene el gol, viene el gol, ¡GOL! 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 ¡GOL!